Hola a todos y bienvenidos un domingo más a mi canal. Yo soy Esther y este es el canal de Esther in Wonderland. Bueno, 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 menos mal que había dicho que me había portado bien en las rebajas porque así van a llegar las segundas rebajas o los descuentos finales y han caído muchas cositas. En fin, menos mal que creo que he encontrado cosas que son auténticas gangas y por eso no he podido dejarlas escapar y además algunas de ellas muy especiales y bonicas y por supuesto con lo que gustan los hauls. Tenía que enseñaroslo por aquí. Sí, vuelvo a llevar una camisa de gatos y esta es una de las prendas que voy a enseñaros en este haul que me diréis que no es bonica aunque también un poco chunga porque tocando así con ojos amarillos son cuanto menos bizarros. Pero en fin, la vida es así. Hoy además hace un día de lo más variopinto aquí en Madrid. Ha nevado esta mañana, pero vamos, agua nieve así poquita cosa y está nubladísimo, hay poquísima luz así que siento mucho la iluminación en este vídeo, espero que sea lo mejor posible. Y bueno, vamos allá porque teórica marinera, la de cosas que tengo que enseñaros. He estado en Another Stories, en Topshop, en Zara, en Uterque, en COS, en un montón de sitios y tengo cositas, jugosas y sabreras que enseñaros. Así que dentro vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con Another Stories. Voy a enseñaros una de las cosas que yo creo que van a ser más polémicas en este haul porque hay una cosa que os te encanta y lo entiendes o no entiendes nada y no te gusta. Es que es un poco galáctico. Tenía muchísimas ganas de tener una faldita así metálica con esa tendencia que se lleva tanto. Y esta encima es que es totalmente futurística, parece recién bajada de una nave espacial. Y oye, ¿qué queréis que os diga? Es súper disco party y a mí me parece que me encanta. El otro día me lo puse para salir de fiesta con un body negro y quedaba súper chulo, con un cinturoncito también. Y solo también yo creo que puede quedar muy guay con una camiseta así más básica, blanca, para darle como otro rollo, hacer un poco de contraste así y de interés en el look. Y lo mejor de todo es que es una falda que valía me parece que 60 eurazos o 70 y me la llevé por 15 euros. 14,99. Entonces eso pues me sentó tan bien al cuerpo que evidentemente se tenía que venir conmigo. Y otra cosita de Another Stories que compré este fin de pasado. La mayoría de las cosas las he comprado hace poco, así que ya sabéis que dejo links como siempre aquí debajo y puede que todavía encontréis algunas de ellas y si no igual en tienda todavía están. Y bueno, lo siguiente que os enseño es este jersey tan mono, con este dibujo tan guay, me encanta, así como infantiloide, colorista, rosa, azul, amarillo, blanco, con estrellas por aquí. Que bueno, he de decir que estoy totalmente fanática últimamente de las estrellas. Lo quiero todo con estrellas. De hecho quiero unos botines con estrellas. Si alguien ve algunos por ahí baratos que me lo diga. Y solo quedaba este. Es la talla XS. Me está un pelín justa, pero bueno, así pues me abriga todavía más porque es un jersey y se pega al cuerpo y no permite así que el frío pase. Pero es que me parece súper bonito también. Esto estaba al 50%. No tenía tanta rebaja como la falda, pero aún así de 90 euros se quedó en 42. O sea, yo creo que todavía está muy bien del precio. Y no me digáis que no es una prenda especial. ¡Y maluchis! Vamos a seguir ahora con Uterque. Y si te algo ve este haul es de brillantina. Así en general brillos. Me ha dado a mí por las prendas brillantes. Y llevaba mucho tiempo buscando unos botines en tono plata o dorado, así un poco galácticos también. Pero todo lo que encontraba ahora en Zara, en Pull&Bear y esto es así. Me lo probaba y eso era una cosa rigidísima que se me quedaba el pie ahí totalmente petrificado. Entonces el otro día pasé por Uterque con mi querida Mamuchi y vimos unos que me encantaron y que además se quedaban súper bien de precio porque valían 100 euros, me parece. Y son de piel. Y los conseguimos por 29, ¿me parece? Sí, 29,99. Vamos, 30 euros. Y mirad qué bonitos son porque además creo que es un brillito, ¿no? O un irisado que de alguna manera también es sutil y que es muy combinable. Tiene también como un tono rosa, no sé si se aprecerá aquí en cámara. Así como de purpurinilla. Y tiene el toque así galáctico, moderno, disco party, que comento que tanto me gusta últimamente. Pero ahora veis que también son muy ponibles y que, vamos, esto te viste un look de cualquier manera. Os diré también, respecto a los zapatos de Uterque, por si habéis pensado comprar alguno online o por si os interesan estos, que tallan bastante grande. Por ejemplo, Zara para mí, desde mi punto de vista, talla pequeño. Yo siempre estoy en el 39 y el 40 en el pie. Y en Zara, si es un botín, sobre todo si me tengo que ir a 40. Y estos, en cambio, el 9 me queda muy bien e incluso en algunos zapatos de Uterque, yo creo que el 8 me quedaría mejor que el 9. Así que que lo sepáis, por si alguien va a comprar online, que tallan grande. Así que pedid una talla menos o si estáis entre dos tallas, siempre la menos. Luego, este fin de semana pasado, estuve también en COS, Collection of Styles. Y vimos una falda, de hecho, que estaba rebajadísima. Mi madre la quería así en un principio, pero no le venía. Luego se la probó mi prima, pero decía que le parecía como demasiado de mayor. Y al final me la probé yo y dijimos, esto no lo llevamos, que es un básico para la familia. Y luego lo compartimos porque está genial de precio y es súper bonito. Costaba 90 euros y no la llevamos, me parece, que por 20. No llegaba a 20, me parece. Y es una falda como de raso, hasta los pies súper larga, con una abertura súper sexy aquí en el lateral. Y me parece preciosa para combinarla con una camisa blanca arriba, metida por dentro porque sube hasta la cintura. Un básico como de súper buena calidad, que cae muy bien, con muy buen corte. Y vamos, por ese precio es que no me digáis que no. Y ahora pasamos a Topshop, que Topshop he de decir que normalmente, aunque es una tienda que me gusta mucho aquí en España y sobre todo en Madrid, la tienda es pequeñica, tampoco hay gran cosa y es bastante cara. Pero en rebajas hacen unos chollos que, vamos, merecen la pena ir porque de verdad creo que son de las prendas más rebajadas que he conseguido en estas rebajas. Lo primero es esta camisa gatuna, bizarra, con un rollo así abuelesco, ochentero, extraño, pero que me gusta. Y tiene gaticos aquí dibujados con ojos amarillos misteriosos, pero que no me digáis que no es guay. O sea, yo creo que es como muy basiquilla, muy ponible, pero tiene rollo, es así diferente. También es muy cómoda y muy suave, que la verdad que la calidad de las prendas de Topshop a mí me gusta mucho y el tacto que tienen. Y costaba 60 euros y me la he llevado por, me parece que 11 euros. Así que bueno, es que encantadísima de la vida con esta camisa gatuna. Y la segunda cosita que me cogí en Topshop, y quería decir que se la vi a una youtuber súper inglesa, de la que hablo mucho últimamente, me gané la vi que me encanta, que tiene el rollazo. Que es esta camisa, que también, es que estaba súper rebajada y como no me la iba a llevar, por Dios, de estrellitas, que ya os he dicho que me ha dado por las estrellas, que debo estar estrellada o algo, que es negra con estampado rosita, de estrellitas así dibujadas, varias pintas, como con una especie de anudado extraño aquí en la zona del cuello y como con este estilo de tejido así plisado. Y la verdad que queda como muy pegadita al cuerpo y muy mona y súper cómoda de llevar y además es que la tela es como súper suave y gustosa. No sé, me encanta. Esta me la llevé por 11 euros y valía, creo recordar que como 50. Así que vamos, otra ganga, súper mona y de súper buena calidad. Y para acabar con Topshop y siguiendo con las estrellas, aunque bueno, la verdad que no sé muy yo si son estrellas, yo diría que sí, pero como, igual me estoy inventando y no lo son. A ver qué tenéis vosotros. Son estos mom jeans, que tenía mucha cara de tener unos mom jeans de Topshop, pero normalmente son caricos, así que pues no los puedo coger. Vi estos que me parecieron súper chulos, me los probé y me encantaron como quedaban. Mom jeans, comodidad absoluta, ya sabéis que yo soy muy fan. Hace un año en el haul de verano estaba obsesionada con los mom jeans y con este detalle de perlitas estrelladas, como me parecen de lo más cookie y además, por lo que tengo entendido, los pantalones vaqueros de Topshop tienen súper buena calidad. Así que espero que me dure mucho tiempo y oye, estos estaban también a mitad del precio que valían 90 eurazos y me costaron, son caricos, pero bueno, creo que estaban bien 40 euros, porque les voy a sacar mucho partido y vamos, quedan monísimos. Y bueno, vamos a pasar ya por último a Zara y en Zara, uff, madre mía de mi vida. Yo pensaba al principio de los rebajos que no había nada porque iba y es que no encontraba nada y un día se me ocurre ir a Zara de Serrano, en qué momento, y vamos, había mil cosas y todo baratísimo. Muy mal. De todas maneras, aquí todavía tengo cositas que creo que voy a cambiar, algunas de ellas las voy a devolver, pero como todavía tenía el plazo de dos semanas o una semana para devolver las cosas, he pensado, mira, os lo enseño, si queréis alguna cosa, a ver cómo queda, lo habéis visto antes, pues podéis coger ideas y si no me decís, si os lo quedaríais o lo devolveríais, me ayudáis, yo soy la mujer indecisión por naturaleza y así pues me lo ponéis mucho más fácil. Vamos a empezar con una cosa que es algo que no tenía en mi armario y que creo que es un poco básico y que hay que tener, sobre todo ahora de cara a primavera, porque igual da mucho juego y además creo que va a venir como muy en tendencia, aunque esto, bueno, a mí no me importa tanto, pero es lo siguiente, que además estaba muy bien de precio, una gabardina, así en toro camel, marroncete, kaki, camel, básicamente, es de Zara Woman y estaba rebajada de 80 euros, 79,95 a 39 o 29, 39 o 29, algo así, porque le pone que pareció 9, pero no, había más rebaja y la verdad que tiene como muy buena calidad, luego tiene aquí un cinturón como de rayicas, que la verdad está genial para anotar a la cintura y marcar el tipín y por detrás tiene esto así como levantado, que mi hermana dice que esto le recuerda al Inspector Gadget, efectivamente, es totalmente una gabardina de Inspector Gadget, pero mira, yo era fan de ese señor ahí volando con helicóptero en la cabeza. ¿Y qué opináis? ¿Os gusta como me queda? ¿No os gusta la de vuelo? ¿Me la quedo? ¿No tengo nada así del estilo de este color? Decírmelo y a ver, a ver qué hacemos al final. Otra cosa que creo que voy a devolver, porque bueno, al final hay que hacer una selección aquí y por muy barata que estén las cosas, no se puede tener todo en esta vida. El tema es que estaba tan barato que yo no sé, valía 22.25 y se quedaba a 7 euros y es un jersey, jaja, otra vez con purpurina, que mi madre si ve esto dirá, hija mía, pero por favor que la noche vieja y las fiestas ya pasaron. Pues no sé, es que a mí me ha gustado el brillo últimamente, me parece, no sé, me encanta la moda así disco party, me parece ochentera, me parece que tiene rollazo y por fin, que no me enrollo. Este jersey, como ves, en tono así magenta, que es decir que a mí es un color que me encanta, que creo que favorece. Y es un poco así tipo oversize, de manga así caída, no sé cómo se llama este tipo de manga, manga pájaro, no lo sé. Y yo tengo que opinar porque bueno, está mono, pero vamos, tampoco es que sea la cinta maravilla del mundo, pero también es verdad que es calentito, es como de neopreno así por dentro y oye, pues que es que es muy barato. Y siguiendo con Zara, os he enseñado unos pantalones que yo tenía ya fichados desde hace tiempo y que ahora estaban rebajados a 7 euros y aproveché la ganga, aunque tampoco sé si me acaban de quedar del todo bien. Yo creo que no quedan mal, pero tampoco son los pantalones que mejor me quedan. Son estos de rayas, que me encantan las rayas, ajá, las casi negras, que me gustan todavía más. Alcitos a la cintura y luego con la pata ancha y se pueden anudar a la cintura además. De cintura me están un pelín grandes porque son la M, no quedaban S, pero bueno, como tienen el lacito, te lo ajustas y esto queda bien. Y la verdad que bueno, por 7 euros, esto la verdad que le voy a dar luego mucho juego en verano, igual sí que me los quedo. Decidme qué opináis. De hecho me cogí otra cosa, que es este top así de terciopelo, que también, bueno, pues esto en primavera y en verano como que no. Pero es de manquita corta, o sea que todavía en primavera yo creo que se puede llevar. También magenta, pero es que el tono me parece súper chulo. Y no sé por qué mi cabeza, aunque no sé si tiene esto mucho sentido, me imagino combinar este top, que bueno, he de decir que estaba a 5 euros, por eso me lo llevé, con estos pantalones, que no tiene mucho que ver, pero me gusta el contraste entre raya blanca y negra, entre cepillo magenta, raruno, extraño y diferente. ¿Qué opináis? Lo siguiente de Zara es este top tan mono, en tono así naranja coral, naranja más bien, con estampado floreado muy primaveral y este detalle de encaje a modo de pico, que parece súper bonito y delicado y como muy femenino y la verdad que me encantó. Cuando lo vi estaba rebajado a parece que 7 euros y valía como 25, así que oye, muy bien de precio y muy buen hico de cara a primavera y además muy cómodo y oye, es muy cupida. Y ya lo último de Zara, de roca como tal, es una falda que la verdad que no sé si tiene mucho sentido que me quede, porque ya habéis visto la otra de Anodex Stories así más galáctica y esta es un poco también de estilo metalizado, aunque es diferente porque, mira, es más larguita y luego tiene como este tipo de piel así jaspeada, no sé. Y el tema de esta falda es que valía 50 euros por qué te piel y estaba a 9 euros. Y yo he de decir que tengo la chaqueta rosa de este mismo tejido, que me la compré en su día por 60 eurazos y a día de hoy está en zona por 19, pues si alguien la quiere porque por favor, esa chaqueta súper chula encima de piel y vamos, ahora mismo tirada de precio. Y esta falda es como de la misma línea, solamente que del color plata en lugar de rosita. Y creo que también queda muy guay para combinar con cosas que nada tienen que ver, no como un jersey así más básico de cuello alto o una camiseta de algodón blanca. No sé, la veo como de buena calidad y por 10 euros 9,95 me parece que está muy bien. Pero bueno, ¿qué opináis? ¿Me la quedo o con la otra ya tengo suficiente? Y ya para acabar os enseño tres cositas de complementos muy rápidamente de Zara. Como he dicho que estoy últimamente en modo mujer estrellada. Me he cogido un pañuelo blanco con estrellitas negras que también estaba rebajado creo que a 5,99 y que me encanta, es súper suavecico, genial para primavera, para aportar un poco más de calidez al rostro que siempre veo el pañuelo negro y no puede ser. Y con las estrellitas súper molón, con rollazo, vamos, me encanta mi pañuelo nuevo. Y siguiendo con las estrellas, me cogí también un choker, ¡qué raro! Pero bueno, que estaba muy rebajado a 3 euros y valía me parece que 15 y no me pude resistir. Ya lo había visto antes de rebajas, lo había visto las estrellitas aquí, chulas. Es un choker y tiene estrellas, entonces ya pues vamos, me encanta. Dorado, me lo puse el otro día para salir y queda muy guay. Y venía en otro pack con este negro, con la estrellita colgandera, que vamos, no me digáis que no es bonito. Y a conjunto de esto, no sé si a conjunto, pero bueno, también de Zara pendientes y también rebajados a 3 euros y también con estrellas, estos pendienticos tan monos en dorado con el brillante así en el centro que parecen también súper guays. Creo que también tienen rollazo para salir de fiestas tan muy chulos y vamos, encantada con mis estrellitas. Y ya las últimas dos cositas. Lo primero es un bolso que me encanta, creo que es una de las mejores compras que he hecho porque me lo estoy poniendo desde que me lo compré hace 2 o 3 semanas muchísimo. Y además es muy útil. Y ahora os voy a explicar por qué. Es el siguiente bolso marroncete con cadena plateada que pone no. Yo vivo en la zona de Huertas, aquí en Madrid, y es una zona que está llena de bares, que tiene todos los días fiestas, sobre todo turística. Y cada vez que salgo del gimnasio o voy por las calles al lado de mi casa, las relaciones públicas de los bares necesitan pararme e invitarme a un chupito, a dos, a tres, a una copa. Y me pone de los nervios porque a veces salgo de zumba con el pelo totalmente sudado y es como vamos a ver que no voy a salir ahora, que voy a mi casa a ducharme y a comer. En fin. Esto está muy útil porque tú coges el bolso y dices no. Y vamos, no tienes ni que hablar. No veré que no. Pero es que es súper bonito, combinable y me costó solamente 15 euros y creo que valía 30, no sé. Me encanta este bolso. Le estoy dando un partidazo que paquete. Y acabamos ya con lo último de este haul que se me olvidaba y es además una de las cosas también más gangas que he encontrado. Son estos botines de antes, que son de piel, son de Zara y valían 140 euros sin rebaja. Me los cogí por 29,99. Vamos, me diréis que no. Al principio vi la rebaja tan extrema y dije, ¡ah! Para mí, para mi casa y a ver si me quedan bien, si no para Tete, si no para mi madre, si no para mis primas, si no para alguna amiga y si no, pues se devolverán. Pero vamos, antes vamos a hacernos todas la cata a ver si a alguna le está bien y se los quiere quedar. Y la verdad que creo que son unos botines que están genial, que son súper básicos, súper calentitos. También me los estoy poniendo mucho desde que me los compré y además son planos, por lo tanto son súper cómodos. Es un poco, tiene ese rollo diferente, ¿no? Porque casi todos los botines que yo veo altos por encima de la rodilla son con tacón o con un poco de tacóncico. Y estos no, y bueno, pues están así molones, diferentes, con este tono así, topo, muy combinable yo creo. Y eso, que son súper altos, suben por encima de la rodilla, ahí a todo el muslaco. Pero aún así quedan muy chulos, con vestiditos, con jerseys así largos yo creo. Y vamos, es que fueron el chollazo, el chollazo de este haul, señores. Y nada chicos, hasta aquí este vídeo súper haul de segundas rebajas. ¿En qué momento pensaba yo que no iba a comprar cosas en rebajas? ¿En qué momento? Aún así por favor decidme sobre todo de las cosas de Zara, porque el resto creo que me lo voy a quedar todo. ¿Qué os convence más y qué menos? Porque todavía tengo plazo para devolver y creo que algunas cosas van a volver a la tienda. Dadle a like como siempre, si os gustan los hauls para que lo sepa y siga haciendo vídeos de este tipo. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios preciosos en el vídeo de arquitectura de la semana pasada, porque ya sabéis que me encanta hablar más de esa temática, aunque no quiero tampoco dejar esta parte más de moda y bueno, más de sentarme aquí a hablar así en plan cercano, que también está guay, ¿no? Ya que será así un poco variopinto yo creo. Y nada chicos, que con este día nublado y otro fin de semana lluvioso madrileño, que el fin de semana pasada me puse malísima, otra vez he vuelto a pillar gripe, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasa a mis queridas defensas que este invierno no responden? ¡No responden! ¡Necesitan vitaminas! Y os mando un besazo gigante. Muchas gracias por todos vuestros comentarios y vuestro apoyo, bonicos y bonicas, que tengáis una semana genial y hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!